Y lo otro, creo que esto tú nos lo contabas aquí, compañero, de que va la señora que les compra la tira bordada a todas, ¿no? La aplicación. La aplicación a todas las señoras que lo bordan, les da una miseria, baja al mercadillo, llegan señoras súper bien vestidas al mercadillo este, compran maletas de estas aplicaciones, pero maletones, y luego se van y lo venden en Europa. Y luego lo compran los diseñadores de allá y dicen, no, ay, hijo, pero si está bordado a mano, y si es de México, pero las señoras que lo bordaron, pues ganaron una miseria. Aquí hay un tema en donde tenemos que entrar en un punto muy delicado, y te voy a decir cuál es la responsabilidad social, pero también ahorita quiero abordar el punto donde tú dices, y ya está en Internet desde todos, hay podcast tuyos, hay audios tuyos. Sí. Bueno, tú no los reclamas y no los cobras porque no sabes, pero existe una institución que hizo la ONU para que reclames esos derechos, porque son tu propiedad, es tu identidad. Y hacia donde viene el plagio del arte popular mexicano es hacia esta era digital. Cada vez son más los comerciales en animación, utilizando elementos iconográficos de las culturas populares. Pero, 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 ¿cómo los registras y los reclamas? No, a ver, a ver, entonces vuelvo al punto de la responsabilidad social, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué Bonafont saca un portagarrafón con unos elementos iconográficos de los tenangos? Y bueno, pero les dice arte hidalguense. Otros les dicen arte otomí, porque saben que generas una empatía con el consumidor, es decir, es arte otomí y es arte hidalguense. Al final del día las marcas en esta responsabilidad social, pues sí inhiben la compra del producto original al artesano, lo que pasó con las tazas que hizo Chocolate Abuelita. La gente llegaba a Tenango de Doria a querer comprar tenangos y les decía, es que dame más barato los tenangos. ¿Por qué? Y les decía, ¿por qué? Pues porque ya te está dando dinero en Slay Chocolate Abuelita. Y decían, no, pero ahí dice ESR, Empresa Socialmente Responsable. Y luego lo vende una tienda departamental socialmente responsable. Se vuelven cadenas de valor. Que en el consumidor estas marcas están granmente identificadas. Porque han desplazado y han comprado las marcas locales. Y entonces lo que provocan... Y no hay comercio justo. Pues no. Yo quería preguntar ahí, ¿las grandes marcas pagan una licencia, un permiso? No pagan nada. O le pagan a ti, se voy a arreglar su pueblo, nada. En algunos casos tendría que ser. Yo quiero que yo quiera... Sí, hay casos y hay casos. Sí.